Espíritu Santo Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues tú me iluminas Mi cuerpo es un temblor Solo tú habitarás Cuando llenas mi vida Con tu poder Mi cuerpo temblor Y mi alma también Es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Venga que a mi vida Echa en este lugar Quédame con tu fuego Derramar a los ojos Cierre en el cuello Espíritu Santo Espíritu Santo Quédame con tu amor Y yo voy a hacer mi vida Y yo voy a hacer Espíritu Santo, diga que en mi vida llegue a este lugar Cúmame con tu fuego, que la amaranza Cérdame el lluvio, tuve y plantame hasta que tenga que llorar Espíritu Santo, salen en tu presencia, es donde quiero estar Y en esta unida en tu lugar, tú dime, quebrándome, diríme Oh, 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 quiero ser voluntad Espíritu Santo, Espíritu Santo, llégame ahora mismo en este lugar Oh, 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 oh Tu Espíritu de Dios en mí, oh quebrándome, quebrándome, dime, oh, yo quiero hacer tu voluntad Espíritu Santo, tú eres mía, me das alegría, consuelas mi vida Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, oh, pues tú me iluminas Mi cuerpo es un temblor, solo tu habitas Cuando llenas mi vida con tu poder Mi cuerpo temblor y mi alma también, es que es tan grande tu poder Espíritu Santo